Con los movimientos en la economía mundial, miembros del Consejo Político Estatal del Partido Morena en Coahuila trataron de justificar los incrementos a los combustibles en México. Ante el bombardeo de preguntas de diferentes medios de comunicación, el consejero consultivo del organismo dijo que el histórico costo de la gasolina y otros combustibles no es una falta de compromiso de campaña del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sino un movimiento en la economía mundial. ¿Saben ustedes que las gasolinas, el diésel y los combustibles se liberaron al mercado? ¿Que no hay precios establecidos por el Estado? A ver, no, no, pero entiéndase, a ver, a ver, déjeme explicar, si no me dejan explicar no se entienden. País, país, país. Ahí voy, 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 voy. Es decir, no hay precios oficiales, son precios de mercado. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos muy claro. ¿De acuerdo? Entonces, todo indica que, por supuesto, el mercado determina precios cambiantes. ¿De acuerdo? A ver, a ver, precios cambiantes. A ver, evidentemente, a ver, si son los precios son cambiantes, vamos, si los precios son cambiantes, quiere decir que los precios pueden subir y bajar. A ver. Al aumentar los cuestionamientos de los reporteros, intervino una persona ajena a la prensa local, que reventó la rueda de prensa y evitó las preguntas de los periodistas. ¿Quién es este señor que me saca? ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? ¡Es un porro! ¿Quién es este señor? ¡Es un porro! A ver, vamos a continuar. No es necesario. Con la imagen de Miguel Cerda para RSG informó, Enrique Hurtado.